En medio de la sequía Del alma de un pecador Como una flor plantada Estaba mi salvador Mis lágrimas llegaban En el desierto que era yo La esencia de la vida que se propagó Su gracia nos perfumió Su gracia nos perfumió Su gracia nos perfumió Jesús Jesús Ardite adoración Hizo de mi corazón La rosa de Sarón Rosa de Sarón Como un vaso nos llenó Su belleza reveló La rosa de Sarón Rosa de Sarón Su gracia nos perfumió Su gracia nos perfumió Su gracia nos perfumió En la cruz En la cruz En la cruz Oh agua viva Ven a regar En la cruz 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 Su belleza me veló la rosa de Sarón, rosa de Sarón Su gracia nos perfumó, Jesús Su gracia nos perfumó, su gracia nos perfumó En la luz, en la luz Rosa de Sarón, rosa de Sarón Rosa de Sarón Rosa de Sarón